El juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías dejó en libertad por vencimiento de terminosa Manuel Alfonso Barro Rodríguez, señalado de darle muerte a golpes a su novia Yuley Bisester Rojas en hechos ocurridos en la avenida Los Militares la madrugada del 14 de enero de 2019 en Valledupar. El despacho consideró que habían transcurrido los 120 días reglamentarios para la audiencia de juicio sin que ésta se haya realizado. El abogado de las víctimas Nivaldo Cabello sostuvo que el juez hizo la operación aritmética y le descontó 132 días atribuibles a la defensa por la inasistencia y las maniobras dilatorias que todos conocemos, pero quedaron 123 días que ocasionaron lo establecido en el numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, indicó que apeló la decisión para una segunda instancia. Manuel Alfonso Barros Rodríguez señaló a la Fiscalía que cuando se encontraban en dirección desde el Batallón de la Popa a la Glorieta del Obelisco, sobre la avenida Los Militares en una zona desmontada, salió una persona que les lanzó una piedra e impactó a Yuleivis. No obstante, según la Fiscalía, la pareja estuvo departiendo en un estanco del que se fue primero la joven que luego fue alcanzada por su novio en una moto, propinándole presuntamente una golpiza que la dejó inconsciente, muriendo poco después. No obstante, Barros ha insistido en su inocencia.